buenos días mis amigos amigas como pueden ver allí estoy en la cocina haciendo mi desayuno ahí tengo una agua pero no hay tengo una olla con agua tener un chocolate para desayunar para empezar a hacer mi rutina mis amores pues les invito que me acompañen hasta el final de este vídeo y así va el chocolate miren ahí está ya hirviendo y ahí ya ya estuvo y ahí ya me serví y ya estoy ya desayunando galletitas al fin y pan de bono y mi tacita de chocolate y así y así voy en este día amigos y 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 después pasé a limpiar la terraza, el entrejardín, estaba barriendo que lo tenía muy sucio. Y después le eché agüita a las plantas que estaban con sed, que estaban resecas. ¡Suscríbete al canal! 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 que le eche limón y sal lo dejé ahí un rato actuar para que coge un poquito de limón deja que la carne tiene amizcle para que le quite un poco y así iba con mi almuerzo y ahí voy a picar mi verdurita para hacer la lenteja hasta que la lenteja es deliciosa proteína bueno ahí está lavanda el cimarrón el cilantro para chale a las lentejitas y así yo la lado bien lavadita y después le he hecho una gotica de vinagre y la dejo ahí con agüita y para que atuve ahí un poco para que quite un poco de microbios bueno mis amores pues allí tenía una cebolla una papita zanahoria que yo siempre yo le he hecho la lenteja quedan deliciosas riquísimas dios mío y así y así voy con mi con mi almuerzo bueno y ahí estaba sacando también que te compré compré espinaca yo también le he hecho a la a la lenteja la espinaca también en buena tiene proteína la espinaca y así y yo como para colocar los dos en vivo ahí que nada voy a que pudiera sentir como a vos no 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 ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver ahí, tenía media libre carne La hice en tirita Para que me rindiera así Para acompañar con la lenteja Y así Y ya por allí Por otro lado tenía un ajo bien machacadito Y ahí la espinaca Ya la voy a picarla Para echarle a la lenteja Yo la espinaca yo la he hecho de última Cuando está la lenteja Si la he hecho así de principio Pues el nutriente que tiene la espinaca Se sale así que mis amores Yo la he hecho así cuando la lenteja ya está todo listo Bueno, ya puedes sofreír la carne Ese es carne de cerdo Miren como allí Bacano, delicioso y todo Me encanta ese almuerzo así sencillo Mis amores Con mi porción de carne y la porción de lenteja Así Bueno mis amores Ahí le presento mi almuerzo Así que es tan delicioso Con mi porcacito de carne Porción de lenteja ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.